Es la primera canción que hice así por encargo. Yo cuando hago canciones las hago un poco esperando que me venga la inspiración divina. Entonces ponerme de repente a hacer una canción con este tema, con esta... No sé, pensaba que no iba a poder, la verdad. Me había comprado una casa y la tenía sin amueblar, sin nada. Y recuerdo que en el lugar donde luego fue el dormitorio, puse un sofá, puse una tele y un DVD. Y una mesita para ponerme el ordenador y la tarjeta de sonido y tal. Y me puse con la guitarra en la mano y me vi la serie entera, todos los capítulos. Y cuando acabó me la puse otra vez. Y ya en el segundo visionado fui tomando notas, iba apuntando frases que se me ocurrían. Cuando ya tenía la canción casi hecha, tenía estrofas y el puente... Escritos no tenía el estribillo. Y lo que hice fue hacerlo con trozos de canciones de Despistados anteriores. Use varios trozos de canciones. Dice la mitad de lo que hemos vivido, que es una canción, hace más ruido y un corazón de hielo. Me dijeron que había una frase que había que cambiar. Porque decían, cada vez me importas menos, os odio cuando bebo. Dicían que lo de cuando bebo, digo, vamos a ver. Estamos hablando de física o química, que se pasa en el día fumando porrosa en los baños. Digo, no puedo decir cuando bebo. No, a ver si lo podéis cambiar, dar una vuelta. Digo, sí, sí, venga, le doy una vuelta. Y no hicimos nada, dijimos, mira, nos gusta así. Es física o química, la mitad de lo que hemos vivido...